¡Ajá! Va. ¡Ah! Hoy tenemos el 12 de... ¿Qué? De enero. Mira, Sonia, miren todos como... Este es el carro de José. Está nevando desde las 7 de la noche. Allá está el garage. ¡No! 24 pulgadas de hielo hay para hoy. Sí, 24 pulgadas para hoy. Como hubiera querido que esta nevada hubiera caído cuando ustedes vinieron aquí, pero... ¡No! ¡No me! ¡No me quiero! ¡Ven aquí! ¡Uy! Espérame. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito está ahí! ¡Ay! Mira, Diego, Samantha, Jonathan, Michael. ¡Mira, Samantha! ¡Mira, Samantha! ¡Mira, Samantha! Miren qué bonito. Ahorita no está muy frío. Porque está nevando. Ya mañana corre viento y entonces... Mami. No le pongas eso tan frío a Melanie. No. Quítaselo, quítaselo. Está muy frío. Aquí. Mira cómo se va. Mete uno para... dentro. Todo esto está bien bonito. Mami, Nani. ¿No, mija? Vamos. Es el verano. Aquí en Nueva York. El verano. El invierno. Te recuerdas esta mesa donde almorzamos un día cuando vinieron en agosto. Mira cómo está de hielo. La banca. Mira. Todo esto. Es una cama. Mira. Es una cama. Es una cama. Es una cama. ¡Ay! ¡Mami! ¡Ponete! No quiero estar aquí, Díaz. Ya está jugando nieve. Jugando hielo. Mira qué bonito. Pero ya me está dando frío. ¡Ay! Yo también. Mira, Y cargan sus manos bien moraditas ya. Rojas. Y a la Melanie carga la nariz bien... bien rojas. Voy a tomarle aquí a la mesa que miren cómo está aquí. Miren cómo está la mesa. ¡Miren! Ya me está dando frío Está muy frío Tome para allá Toma para allá Uy, hay mucho hielo ahí Uy, casi se mete usted ahí Mira cómo hace ese pedacito Porque el viento corre para acá Uy, casi a la rodilla le llega Sí Hoy termina de nevar Empezó a la noche a las 7 Hoy termina de nevar hasta las 6 de la tarde Ya me quedé atascada aquí La tercera nevada que va Ahorita del invierno Faltan muchas No, Samantha Doña Carmen para lo más hondo Vamos así para allá Estoy sacando a Melanie Mira, viste Ay, no, Carmen Una pura nariz me cayó Ay, ya me dio frío Ay, sí, entrémonos Ay, sí Mira, Sonia, ya están Ah Mira, Sonia Mira, Sonia Ya ve que ya sé Ya vienen a la Samantha y a Michael Ok Vámonos ya Un besito Samantha Besos y abrazos a todos Toda la familia Los quiero mucho Y algún día estaré con ustedes Si Dios lo permite Samantha Bueno pues Samantha Bye bye No pueden venir aquí Y jugar con un señor Está muy frío, está muy frío